Vamos con el resumen de Love Alarm temporada 2. Esta temporada empieza a prox unos 6 meses luego del evento de lanzamiento de Love Alarm 2.0. Yo-Yo ya retomó sus clases en la universidad, sigue saliendo con Hye-Young, él sigue haciendo sonar su Love Alarm varias veces cada vez que la ve, pero ella sigue sin hacer sonar la suya porque recordemos que Yo-Yo tiene dos problemitas, el bendito escudo y el principal, que sigue enamorada de Su-No. Oigan, salud. Sin embargo, con la nueva actualización de Love Alarm, Hye-Young está feliz porque Yo-Yo le apareció en la lista de las personas que lo amarán en futuro. De la hora no te ama, pero sigue aferrado a ella a pesar de que sabe que ama a Su-No. En fin, Su-No sigue como modelo, sigue distanciado de Hye-Young, aunque lo extraña y sigue con la novia a pesar de tampoco amarla. Igual se esfuerza con ella, pero él sigue enamorado de Yo-Yo y sabe que Yo-Yo lo ama también. Gul-Mi sigue trabajando en la tienda de conveniencia porque ahora le robó también plata a la mamá, sigue haciendo sus lives sin éxito y está decidida a conquistar a Brian Chung, quien es el líder de Love Alarm y dice que es el creador para poder ingresar al Club Insignia. ¿Qué? Bueno, esto lo veremos más adelante. Le pide a Yo-Yo que le preste su cuenta de Instagram para que Gul-Mi diga que es suya y así la dejen entrar al bendito club, pero Yo-Yo le dice que en el pastel ni en sus sueños. De la nada, a Yo-Yo mientras cubre su turno en la tienda le suena su Love Alarm y se le aparece un tipo, le dice que hace mucho no sube contenido en su cuenta, él sabe que ella es la ilustradora, mamonas. El caso es que el tipo le empieza a perseguir, Yo-Yo trata de huir y de pronto aparece Hye-Young, la calma y le dice que se quede esa noche en su nuevo depa para que él esté tranquilo. Yo-Yo tiene un arroz con mango en la cabeza porque como no sabe escuchar a su corazón, solo sabe escuchar su Love Alarm, decide que hablará con el creador de Love Alarm para que le quite el escudo y así poder tomar una decisión basada en a quien le haga sonar la Love Alarm primero. Pero Yo-Yo sabe que el creador es Dogu, no Brian, así que va al colegio para saber cómo encontrarlo. Y traga, se encuentra a Suno que justo fue a hacer una donación, es que el universo le manda mensajes a esa niña pero la niña nada de querer verlas. Diablo, señorita. Suno trata de hablar con ella para preguntarle cómo está ella y Hye-Young y qué hace Yo-Yo, sale huyendo, ay no, está chiquita. Bueno, en el colegio le dicen que Dogu murió y ella rompe en llanto porque tiene miedo de no poderse librar del escudo. Hye-Young se entera que su padre está vivo, pero en la cárcel. Él es el que debe decidir si debe salir o no con libertad condicional y lo va a conocer. Yo-Yo logra encontrarse con Brian en un evento de Love Alarm. Ella le dice que él no es el creador, que el creador es Dogu, que necesita que le quiten el escudo y Brian le dice que no puede hacer nada, que Dogu ya no está, así que le tocará vivir con su escudito de por vida tras. Justo Suno, que también está en el evento, escucha todo esto, mamona. Se emputa, confronta a Yo-Yo. Yo-Yo le pide perdón. Le dice que instaló el escudo para no hacer sufrir a nadie, incluida a ella. ¿Qué? Que alguien la cachetee y le diga que aquí todos estamos sufriendo por el bendito escudo. Suno se entera que Hye-Young no sabe nada del escudo. Yo-Yo le confiesa que sí, instaló el escudo por él, pero quiere quitarlo por Hye-Young. Le dice que no lo ama hace mucho tiempo. Ajá. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y sale huyendo de nuevo para variar. Hye-Young visita a su mamá, le cuenta lo que pasó con su papá, sale y se encuentra con Suno. Suno le cuenta que habló con Yo-Yo, pero no le dice de qué. Hye-Young se hace el que no le importa. Suno le dice si no le molesta que Yo-Yo aún no haga sonar su Love Alarm. Y Hye-Young le dice que algún día estará lista para hacerla sonar y al final se emborracha. Suno llega a casa de Yuk-Yo, que la pobrecita también anda sufriendo, porque en el evento vio a Yo-Yo y sabe que Suno la ama. Yuk-Yo no puede más con esto y termina con él. Yo-Yo busca a Hye-Young porque sabe que está pasándole algo, pero no sabe qué. Y sin preguntar nada, solo estando para él, lo acompaña a la cárcel. Hye-Young vuelve a ver a su padre para ya tomar su decisión. Se da cuenta que el padre solo está fingiendo ser buena persona, así que lo deja preso y llora decepcionado con Yo-Yo. ¿Y qué creen? Bueno, pues ¿se acuerdan de que luego del accidente de la primera temporada, Suno desapareció unos días que Yo-Yo lo buscaba, pero no lo encontraba? Resulta y resalta que sus padres lo encerraron en su cuarto y él se dejó nomás porque pensaba que unos días no iban a afectarla su relación con Yo-Yo. Sin saber que ese distanciamiento haría que todas las inseguridades de Yo-Yo salieran. Ella se culpará de todo y terminará activando el bendito escudo. Y pues ahora Suno se arrepiente de no haberse escapado para buscarla. La policía detiene al que estafó a Gulmi. Gulmi consigue que le diga a un usuario que la puede ayudar. Un tal se deje. Ella no entiende nada hasta que el usuario se conecta y le dice que le ayudará a entrar al club de insignia, pero primero debe conseguir que su Love Alarm suene 90 veces. Y para ayudarla le manda una aplicación beta que al mismito estilo de Pokémon GO le dice dónde están las personas que la pueden amar y le promete que si lo consigue le ayudará a ser famosa. Con esto la actitud de Gulmi cambia completamente. Le jura a su mamá que le devolverá la plata, cerrará su tienda virtual un tiempo y trabajará más en la tienda de conveniencia. Suno ve a Yo-Yo en la calle. Al subirse al bus le toca el claxon, pero ¿ella qué hace? Para variar, trata de huir, pero traga. Suno se le aparece en el salón de la universidad y le dice ahora ¿dónde vas a huir? Ella se sale de la clase, él la sigue, le pide que le explique por qué si lo ama sigue sin aceptarlo y como ella se niega a decirle las cosas y ni lo mira a los ojos, él le dice que solo confiará en sus ojos porque ella se está volviendo el loco de la impotencia. Le dice que esta vez no la piensa dejar y la besa malito. Es hermosa. Y tras, justo en ese momento, a Hye-yeon se le borra Yo-Yo de la lista de las personas que lo amarán. Hye-yeon queda tieso. Love Alarm es investigado por la policía porque ultiman a un adolescente que justo le sonó su Love Alarm antes de quedar sin vida y están buscando al culpable. Yo-Yo recibe de una cuenta desconocida una lanza de regalo. Al activarla, ella puede hacer sonar la Love Alarm de quien ella decida. Suno busca a Yo-Yo porque se entera por su mamá que cuando lo tuvieron encerrado, ellas dos hablaron, pero Yo-Yo no le cuenta nada. Suno encuentra a su ex con otro chico. Él queda en shock. Yuk-Yo le dice que le va a tocar soportar porque él sí hace sonar su Love Alarm. En ese momento se publica un video de cuando Suno entró a la clase de Yo-Yo en la universidad. Hye-yeon sale corriendo a buscarla a la tienda pero no la encuentra. Ahí se encuentra más bien con Suno. Lo golpea. Culpa Suno del sufrimiento de Yo-Yo. ¿Qué? Pero si esa niña está sufriendo porque quiere y porque se le da la gana. Ya me ataque. Hye-yeon le dice que la deje en paz y Suno le grita que él no sabe toda la verdad. Hye-yeon encuentra a Yo-Yo afuera de su casa. Ella le dice que es una mala novia y le reprocha que él nunca se enoja ni discute con ella. O sea, ella todavía se molesta con él. Se pasó. Ella calma y le dice que lo empezará a hacer pero que deje de llorar. Cuando ella vuelve a la casa se encuentra con Suno que la esperó y ahí le dice que ella ya no lo ama que mientras ha pasado todo este pedo solo ha pensado en Hye-yeon. Él le dice que todo fue su culpa porque él le dijo que activara el Love Alarm y ella le dice no mi siela que todo pasó porque ella lo decidió así. Es decir, decidió dejar de amarlo. ¡No! Viendo unas fotos que Hye-yeon le tomó se da cuenta que realmente lo ama y activa la bendita lanza con él. A Hye-yeon se le llenan sus ojitos de lagrimitas al escuchar por primera vez que Yo-Yo hizo sonar su Love Alarm. La ex de Suno busca a Yo-Yo le dice que no puede competir con su recuerdo porque es muy intenso y Suno la sigue amando. Justo llegan Suno y a los minutos llega Hye-yeon y traca Suno escucha como Yo-Yo hace sonar la Love Alarm de Hye-yeon y queda en shock. Goulmy va a una discoteca para completar sus alertas de Love Alarm y lo consigue mamonas aparecen las tendencias de Love Alarm. Brian busca a Yo-Yo porque se da cuenta que Dogwood se le desapareció. Le pregunta por él a Yo-Yo a ver si sabe algo pero ella queda confundida al enterarse que sí sigue vivo. Él no le cree y le dice que ya es un hábito que mienta a conveniencia. Lo hizo al ponerle el escudo a Suno para que creyera que no lo amaba y ahora activando la lanza con Hye-yeon y pone en duda si realmente ama a Hye-yeon. Le dice que por qué no es honesta. Va a buscar a Suno le menciona lo de la lanza a Suno no entiende nada pero ahora ya entiende por qué Yo-Yo logró hacer sonarle la Love Alarm a Hye-yeon. Le dice que no sabe nada de la lanza solo sabe que ella así lo decidió. Hye-yeon luego de unos días de no contestarle los mensajes a Yo-Yo la busca. Le dice que ya sabe todo que solo esperaba que fuera sincera con él y se va. Yo-Yo trata de detenerlo pero no lo logra. Rompe en llanto y dice que ahora ¿qué va a hacer? Sola debería quedarse esa chiquita por andar de egoísta y el Hye-yeon es otro también sabía que no lo amaba pero ahí seguía aferrado a la muchacha. Y ya está. Oficialmente nos muestran a Docu vivo Brian es su hermano y nos cuentan que creó Love Alarm para Gulmi pero por ver el amor de Hye-yeon y Yo-Yo ay no ¿en qué momento ahí hubo amor? Esto ya es un invento de los guionistas de la segunda temporada y del director que no fueron los mismos de la primera están tratando de justificar lo injustificable que ahora resulta que a Yo-Yo de la nada ya no amas uno na 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 perdón yo sé que me salí completamente de esto pero es que ya estoy atacadísima mejor sigamos. La policía detiene al asesino que es el mismo tipo que se le apareció a Yo-Yo al principio y lo detienen justo cuando está a punto de atacar a Yo-Yo. Yo-Yo por fin entiende que ella es la única que ha arruinado todas sus relaciones y queda en shock y luego de esto decide revelar su identidad en la cuenta de ilustraciones y cuenta lo de la muerte de sus padres. Yo-Yo se encuentra con su no y no le cuenta que se arrepiente de haber instalado el escudo pero lo haría otra vez. ¿Qué? Total te arrepientes o no Yo-Yo decide que esta chiquita me tiene con los nervios de punta se disculpa con él él le dice que no pida disculpas menos cuando a alguien le gusta y así se acaba su historia de amor definitivamente. Yo-Yo se encuentra con He-Yeon le habla bonito y en pocas palabras le dice que perdone a Yo-Yo porque a pesar de que le ocultó cosas ella al activar la lanza decidió amarlo y eso es la verdadera sinceridad. No, siguiente pregunta. Yo-Yo corre en la maratón de Ye-Yo donde pasó lo de sus papás en el recorrido hace las pases con ella misma y cuando llega a la meta He-Yeon la sorprende esperándola y se reconcilia. Se establece una ley de privacidad en las telecomunicaciones luego de los casos de desvivición por lo falán. Brian por fin encuentra a Doku en su oficina le pide que desactive el ofalarm 2.0 que deje la app con su versión original porque la 2.0 si influye en las decisiones de la gente con su lista de quienes te amarán. Uy sí como si el original no influyera en las decisiones de la gente pero bueno le pide que haga eso y a cambio le regalará el ofalarm porque él ya no la quiere. Pasa un mes Gulmy por fin se encuentra con el creador del ofalarm y queda tiesa cuando ve que es Doku por interés lo trata bien pero al verse expuesta que está mintiendo lo termina tratando mal otra vez. A Doku ya no le afecta lo que le diga a Gulmy pero igual cumple su promesa con ella y publica una nota donde cuenta que la musa inspiradora para el ofalarm fue ella haciéndola popular. La serie termina con Zuno y Gieion amistándose Zuno buscando a su ex y prometiéndole que no parará hasta hacer sonar su ofalarm. Jojo y Gieion por fin se dan un beso Doku le entrega a Jojo su historial del ofalarm Jojo y Gieion tratan de ver el historial pero como no carga deciden ir a comer y traga carga y nos muestran todas las veces que supuestamente Jojo habría hecho sonar el ofalarm de Gieion pero por el escudo no sonó.